Se quedó en Buenos Aires Vero, Verónica Macías, ayer vino al programa. Lo primero que nos dijo es, ¿está Cintia? No. ¿Dónde está Cintia? Después se relajó con nosotros y se quedó, la quería conocer a Cintia, por eso estábamos mostrando esta imagen, ahora la voy a saludar a Vero, hago la intro, porque lo primero que me dijo de vuelta cuando entró es, ¿la puedo saludar a Cintia? Le digo, sí. Pará, primero, bienvenida de vuelta, Vero. ¿Está Cintia? Sí, gracias. Sí, el amor, fue como... Pará, ¿no se conocían? ¿No se habían visto? No, 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 nunca, nunca, para que me voy a parar así le doy lugar a ella, pero... Nada, es como, ¿sabés qué siento? Como que si mi hija crece y estoy abrazando a una de mis hijas y tengo una situación espantosa y también, en cierta manera, a mí muchas veces estuve sola con violencia de género y me hubiese gustado que me den ese abrazón, entonces se me mezclan un montón de cosas y nada, mi amor temblaba mucho cuando la abracé, me partió el alma. Es que ayer estuvo, no, te perdiste la nota así, pero la verdad que Vero, Vero, perdón, contó un montón de cosas que son muy fuertes, que nos parten el alma cualquiera y la verdad, me es imposible, yo me tengo que correr acá porque claramente Verónica decía, gracias Paula, gracias, es una cuestión de la mujer con la mujer acompañándose y bueno, se sintió acompañada por vos. Vero, en un ratito, vamos a la pausa. No tiene más. Gracias por quedarte, está Cintia tranquila, porque ayer me lo preguntó cinco veces. Si apareces abogado, yo te defiendo. No, me alegro, me alegro que estés contenta, que la querías conocer a Cintia. Nos vamos a la pausa. Sí, quería agradecerle. No, mi amor, no, haría eso por vos y por cualquier mujer. A mí me han señalado, me han dicho de todo, desde mentirosa, de que busco fama, de todo y hasta con papeles, a veces ni las pruebas a la gente le alcanza. Y parece que no nos tiene que importar, pero la gente es tan dañina que se termina importando. Encima del karma que vos viviste, tenés que aguantar la opinión injusta a los demás. Ahora, ahora, después, porque ella contó ayer que le decían vos, querés esto por el bailando y demás. Ahora venimos, ahora venimos. Bueno, tengo un consejo y después volvemos con Verónica Macías. Hay novedades, hay novedades del caso. Gracias.